Según lo que has visto en dibujos animados o en películas más o menos fantásticas, imágenes bastante utópicas de la prehistoria donde se mezclan diferentes animales de diferentes épocas. Incluso muchas veces se llega a representar a humanos prehistóricos acompañando a dinosaurios o siendo atacados por dinosaurios carnívoros. Esta idea, la de que nuestros ancestros pudieron compartir el mundo con los dinosaurios, está bastante arraigada en la cultura popular y ha sido un recurso frecuente en la ciencia ficción y la fantasía. Además, es una idea que en ocasiones es recuperada con objetivos creacionistas o negacionistas buscando desmontar la escala de tiempo geológico tal y como la ha establecido la ciencia. Y parece que los humanos estamos siempre buscando la oportunidad de volver a pensar en esas cosas. Sí, los seres humanos somos muy soñadores y siempre estamos pensando en lo imposible. Y muchas veces se vuelve a plantear esta pregunta. ¿Es posible que en algún momento algunos de nuestros ancestros convivieran con algún tipo de dinosaurio? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. Ya os hemos adelantado el tema de hoy, la coexistencia o no de algún tipo de humano con algún tipo de dinosaurio en el pasado, en la prehistoria. Al margen de que haya aparecido recurrentemente en la fantasía o en la ciencia ficción, en los últimos meses, a partir de ciertas noticias acerca de los linajes de los mamíferos durante la era de los dinosaurios, se empezó a hablar de una posible coexistencia de ancestros nuestros en época de los dinosaurios. Incluso las noticias se llenaron de titulares bastante llamativos, bastante amarillistas acerca de la coexistencia, de la convivencia de nuestros ancestros con los dinosaurios. Estas noticias, además, iban acompañadas de imágenes realizadas por inteligencias artificiales donde se veían a una especie de humanos prehistóricos al más puro estilo cavernícola de los pica piedra junto a dinosaurios. Estas imágenes y estos titulares no hicieron más que amplificar un terrible error de interpretación de un artículo científico. En este artículo tan solo se hablaba de la posibilidad de que algunos linajes de mamíferos placentarios, que son el grupo de mamíferos al que pertenecemos nosotros, pero también los perros, las vacas o las ballenas, que este grupo de los mamíferos placentarios podía haber empezado a diversificarse durante el Cretácico, el último periodo de la era mesozoica que es cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Parece que cuando más nos lo acercamos a nosotros, más nos gusta la noticia. Y una manera de vender bien la noticia era no hablando directamente de mamíferos placentarios, sino de nuestros ancestros. Y claro, desde que éramos pequeños mamíferos placentarios, digamos placentarios marca blanca, que aún no éramos ni primates, ni carnívoros, ni artiodáctilos, hasta ahora han pasado por lo menos 70 millones de años de diversificación. Así que vamos a ver en detalle estos errores habituales al interpretar este tipo de artículos, que luego aparecen en la prensa como vendiéndonos que los picapiedra fueron reales. El primer error es confundir que al hablar de nuestros ancestros, no sean los ancestros de otros mamíferos. Y es que se sigue viendo la evolución como algo muy lineal. Se piensa que nuestros ancestros o nuestros ancestros no tienen nada que ver con los del perro. Y lo cierto es que todos los mamíferos tenemos un ancestro común, igual que todos los vertebrados también. El proceso de la evolución ha sido un proceso de diversificación, no ha habido una única dirección, una única carretera, sino que ha sido una constante diversificación, una creación de ramas constante. De manera que cuando estas últimas veces en estas noticias se hablaba de un artículo que hablaba de nuestros ancestros en época de los dinosaurios, se refería a los ancestros de los mamíferos placentarios. Ancestros tanto tuyos y míos, como de mi perro, como de un elefante, como de una ballena. Y aquellos ancestros placentarios del Cretácico eran nuestros ancestros, pero también eran los ancestros de mi perro. Y ahí viene la confusión. En segundo lugar, se da siempre una idea de una cierta convivencia. No solo de que coexistieran al mismo tiempo. Vale, los primeros mamíferos placentarios vivían en el Cretácico, pero es que además se habla de convivencia, no se habla de coexistencia. Por eso se crearon imágenes en las que aparecían humanos primitivos directamente al lado de dinosaurios, que parecía que estaban paseándolos por la tarde. De manera que muchas veces se habla de convivencia con un trasfondo mucho más humano de lo que debería. Cuando deberíamos hablar de coexistencia en vez de convivencia. En tercer lugar está el factor tiempo, que es algo que yo soy consciente de que el tiempo en geología es muy complicado para nuestro día a día. Porque nos movemos en horas, días, años como mucho. Y estamos hablando de millones de años. Y es que nuestro linaje, el de los humanos, ya no el de los homínidos, el linaje de los humanos y el de los dinosaurios noavianos, que son los que se extinguieron a finales del Cretácico, están tan lejos en términos cronológicos que no hay manera de solapamiento. Pero ningún tipo de solapamiento. De manera que incluso cuando se hablaba de ancestros nuestros que podían haber convivido, habiendo 60 millones de años en medio, ¿qué clase de ancestros nuestros iban a ser? Pues eso, ancestros de los mamíferos placentarios. Ancestro mío y ancestro de mi perro. Pero lo mejor es verlo gráficamente e irnos directamente al tiempo geológico. Y la primera parada la encontraríamos a finales del Cretácico, hacia alrededor de 66 millones de años, en el llamado límite Cretácico-Paleógeno, cuando ocurre la gran extinción de finales del Cretácico. Debido al impacto de un meteorito y a una intensa actividad volcánica, se produjo un cambio climático que provocó una extinción en masa donde desaparecieron el 75% de las especies vivas. Es en este momento cuando desaparecen todos los dinosaurios salvo un pequeño grupo, un pequeño grupo que llamamos aves. Quitando las aves, el resto de dinosaurios desaparecen en esta gran extinción en masa. Pero no solo desaparecen los dinosaurios, otros grandes vertebrados, como los reptiles maridos, como los pterosaurios, y otros grandes grupos, incluidos también incluso invertebrados, desaparecen en esta extinción masiva. Por aquel entonces tan solo éramos mamíferos placentarios, digamos, rasos, marca blanca. ¿Es posible que empezaran a diversificarse algunos linajes? Es posible. Pero lo es hasta mucho tiempo después, en el Paleógeno, cuando aparece el linaje de los primates por primera vez. Tenemos que irnos a hace unos 50 millones de años para encontrar a los primeros primates en el registro fósil. Y aún así, son primates de pequeño tamaño y arborícolas, que son ancestros nuestros, pero también ancestros, por ejemplo, de los lemures. Tenemos que dar un salto enorme hasta hace alrededor de 6 millones de años para que aparezcan en el registro fósil los primeros homínidos. Homínidos en el sentido que incluye tanto a los ancestros de los grandes simios, como los gorilas o los chimpancés, como ancestros nuestros. Y tenemos que irnos a hace unos 2,8 millones de años para encontrar los primeros ejemplares de Homo habilis, que sería el primer representante del género Homo. A partir de ahí empezaría la historia puramente humana. Y como veis, hay más de 60 millones de años en medio, que impiden que haya habido cualquier tipo de convivencia entre dinosaurios y humanos. Hominidos. Ancestros nuestros. Llámalo como quieras. Eso sí, el único grupo de dinosaurios con el que hemos convivido y seguimos conviviendo las aves. Y es que biológicamente, según la taxonomía biológica actual, que tiene su base en el proceso evolutivo y en la diversificación de los seres vivos, las aves son tan dinosaurio como un tiranosaurio o como un triceratops. Y con ellas sí que hemos convivido toda nuestra vida. De hecho, hasta nos han acompañado y han sido muy significativas a lo largo de nuestra historia. Si te interesan estos temas, no puedes perderte el resto de videos que estamos preparando. Así que, para no perderte detalle, lo primero, suscríbete al canal. Lo segundo, dale al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Te recordamos también que puedes seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y te animamos a que visites frecuentemente nuestra página web donde encontrarás toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.